Marcel Granullés hizo el saque de honor en Cornelial Prat. Penalti de Facundo Roncaglia detectado por el VAR y señalado finalmente por Melero López. Lo ejecutaba de esa forma Marroca para lograr el 1-0 ante el debutante Juan Pérez. Salió dormido el español en el arranque de la segunda mitad. Golazo de Rubén García que salta y entra con todo para comerse a Pedrosa y lograr el empate. Error de Bernardo, concesión, la aprovecha el Chimi Ávila. En cuatro minutos Osasuna le daba la vuelta al marcador. Ahí está en la presión al acecho, se equivoca el central del reacute operativo español y el 1-2. Roncaglia iba a ver la segunda amarilla en el minuto 51. El español que tenía ventaja numérica pero se seguía equivocando con ese balón de Dardé que aprovecha de esa forma John Moncayola para el 1-3. Significa su primer gol en la élite. Balón al palo y adentro. Penalti de Chimi Ávila en el añadido. Se recorrió todo el terreno de juego para ser derribado. Lo lanzaba Roberto Torres para lograr el cuarto gol de Osasuna. No ha fallado ni un solo penalti Roberto Torres esta temporada. Y en el último suspiro, primer gol de Jonathan Caleri en la liga con la camiseta del Real Club Deportivo Español. Aunque no iba a servir de nada. Al final, español 2, Osasuna 4. ¡Eso es un apetito! ¡Eso es un apetito! ¡Eso es un apetito!